Hoy, para quienes lucen la piocha de larvatos de Colorado, que los distingue como aviadores navales de Chile, es un día especial. Se cumplen 100 años desde que el presidente Alessandri firmó el decreto que creó formalmente esta fuerza operativa, por lo que ya son una especialidad centenaria. En estos 100 años de vuelo, la aviación naval ha sabido de historias de esfuerzo, sacrificio y de indudable vocación de servicio. Quienes lucen esa piocha pueden, sin duda alguna, sentirse orgullosos de la singladura que hasta hoy han navegado, ya que son herederos de marinos aviadores que pusieron todo su empeño e inteligencia en conocer y manejar un arte descubierto pocos años antes, para el beneficio de la patria y todos sus ciudadanos, tal como recientemente lo han demostrado con el exitoso apoyo aéreo a la extinción de los graves incendios forestales que afectaron a la zona centro-sur de nuestro Chile. Vaya entonces un saludo afectuoso, cargado de orgullo y buenos deseos, que los próximos 100 años sean igual de exitosos y fructíferos para todos ustedes y tal como reza su himno, sigan subiendo rumbo al sol, más allá y en lo alto la gloria de alcanzar. Aviadores navales, muchas felicidades.